Pero si miráis hacia atrás, encontraréis una pequeña sorpresa. ¡Al saldón! ¿Qué pasa, Miquel? Ven aquí, ven aquí. Ven, Miquel. ¿Qué pasa? ¿Qué os quiero decirme? ¿Conoces a alguien o qué? Mira así un poco, encima así uno... Bueno, Miquel, espera. Soquemos cinco, colócate aquí al lado de la currinha, ¿qué tal? Colócate aquí. Bueno, ¿qué? ¿Sorpresa? Una más. ¿Qué os parece? No hace falta presentación, ¿no? Y bueno, pues aquí está, señor Miquel Boñi. Lo primero, Miquel, de verdad. Ongi Torri, bienvenido a lo que es Piedra Parada, que es esta zona. Bueno, no sé, veo caritas, hago una cara sorprendida. ¿Tú? Yo, porque a mí como me gusta tanto la pelota y eso sí, a pesar de que no soy a favor de él, ¿no? Porque siempre he sido de Olayzola. ¿Os olvidéis de Olayzola? Vas a dormir, vas a dormir en la calle que en Copón. Y ahora te veo aquí y me sorprendo, porque yo no soy de aquí, ¿me entiendes? Y te vengo a conocerla ahora. Nosotros te habíamos podido ver otra vez y eso sí. Sí, de hecho tengo aquí a uno que ha estudiado conmigo cuatro años. ¿A quién, Ciquito? Claro, este es del Bazán. ¿Se ha estudiado conmigo cuatro años? Ah, o sea, compañeros de clase entonces. De codo con codo. Y malos además. ¿Los dos bien malos? ¿Malos estudiantes? Yo le he chivado a él. Así habrá terminado donde ha terminado. Los dos igual. Miquel, aquí empieza ya en serio. Has hecho un largo viaje, estás aquí en la Patagonia, en Piedra Parada. Ya lo descubrirás, es un sitio muy diferente a Esquel, lo que tú conoces. Pero tiene su encanto también. Lo que vas a hacer aquí. Vas a ser capitán de este equipo. Eres el que ordena y manda. Tienes que hacer una selección con los mejores. Los tienes que cuidar. Con los mejores de los que yo creo aquí. Sí, sí, eso tú verás. O sea, no eres un colega de ellos. Ajá. No eres un amiguete de ellos. Sabéis que ha ido todo el formato, ¿no? Bueno, es diferente. Muy diferente. Sí, es una puta. Entonces, tienes que hacer la labor verdadera de capitán. Entonces, ¿qué tal de comida? ¿Has comido bien o...? No, no les voy a decir, porque me imagino que ellos estaban de hambre, sí, he comido... Bueno, pues que te diga, yo qué sé. Migueliz, ¿qué tal lleváis el tema de la comida? Digo, seis días sin me terminar a la boca, más que un té con dos barritas energéticas. Solo te digo eso. Pues a lo mejor gracias a ti pueden comer algo. Esta comida de ahí puede ser tuya, pero te la tienes que ganar. Aquí todo hay que ganárselo. Entonces, si tú superas la prueba, a lo mejor comen. Si no la superas, te quito la comida. Estamos ante lo que va a ser el tercer juego de inmunidad. En este juego, el primero en participar vas a ser tú. ¿Qué vas a hacer? Cuando yo te diga, saldrás de allí, donde están los banderines, y tendrás que completar esta pista americana. Que son cinco postres, cinco. Y al final, el objetivo será coger la currilla. Esa cuestión. Entonces, tienes un tiempo de 15 minutos para hacerlo. Si lo haces, perfecto, y ganas la comida. Si no lo haces, te quito la comida. Sé que andas un poco tocado del hombro. En el último partido que has tenido una caída o algo, pero yo te daré tiempo de calentar. Y con la fuerza que tienes tú, ya solo con la izquierda, ya lo puedes hacer igual también. La caída de la comida es aquella. Venga, vale. ¿Sí, aceptas? Bueno, entonces ven aquí. ¿Qué remedio? Si no hago, no comen, ¿no? ¡Opa, Miquel! Pues sí, la verdad es que es así. La verdad es que es así. Bueno, Miquel, entonces, cuando quieras te vas acercando para allá. Calienta un poco y empezamos. ¡Venga, Miquel! ¡Vamos! 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 Confío. No eres mi fuerte, pero confío. Sí, además, ya me la quieren meter en la primera. Tengo que dar el todo. Tengo una pequeña solucionación en el hombro de hace una semana. Voy a intentar darlo todo. Me imagino que me molestará, pero voy a intentar aguantar por los chavales. Me con 15 minutos, que lo haga con tranquilidad y así no se descompa. Ya la verdad. Hombre, él viene comido. Esperemos. Fuerza ya tiene, pero peso también tiene, Miquel. Y no sé, no sé si va a poder hacerlo. Es algo complicado. Y de momento tenemos toda la confianza en él. Porque oído lo oído y visto lo visto, es posible que no sean suficientes las esperanzas, pero es lo único que le podemos apoyar ahora mismo y con todo el ánimo que podemos. Miquel, 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 Miquel. Venga, Miquel. Miquel, te estás jugando a la comida. ¿Listo? Mucha suerte y tu juego comienza. 3, 2, 1, ya. Venga, venga, Miquel. Venga, 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 venga. Ánimo. Venga. Cora. Laza y Artu, laza y Artu. Laza y Artu. Venga, ánimo. Cuidado, urrea, urrea. Laza y. Os ondo, os ondo, os ondo. Bien, Miquel, bien, más bien. Ay, 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 adelante. Sobe, sobe. Ahí, ahí. Vale, muy bien. Cuidado, ahí, cuidado. Cuidado la caída, cuidado la caída, eh. Perfecto. Ánimo. Ánimo, Miquel, venga. Venga, eh. Euti, Euti. 15 minutos tienes. Dosifica. Hay tiempo, tranquilo, que hay tiempo. Venga, muy bien. Hay tiempo, tranquilo. Venga, venga. Dosifícate, tranquilo, dosifícate, eh, poco a poco. Venga. Ahí vas, venga, segunda apuesta. Ahí, bien, sin caerte, muy bien. Venga, segunda apuesta superada por la tercera. Hola, hola, Ocho. Bien, bien, bien. Vale, vale. Ori, oli, hola, hola. Opa, esa cuesta ya pesa, eh. Venga, venga. Ánimo, ánimo. Bien, bien. Va, ve, descansa. No sobra tiempo. Opa, Miquel. Va, ve. Tranquilo, recupera. Ánimo, va. Ánimo. Ay, ay. Levanta, levanta. Apóyate en la pared, esto. Ahí, ahí. ¡Bonto! ¡Hora, hora! ¡Hora! ¡Bien, bien! Venga, Miquel. Tercera apuesta superada por la puerta, vamos. ¡Apa, Miquel! Venga, ánimo, ánimo. Venga, ánimo, 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 ánimo. Venga, Miquel, última aposta, el objetivo de la curriña. Si lo consigues, la comida para ti. ¡Venga! ¡Venga, ánimo! ¡No, hombre, que esta te la ganó de su patro, no, no! ¡Venga, ánimo, Miquel! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Que rusca la pierna cuando eso! ¡Miquel, a pulso! ¡Está por detrás de la pierna y agárrala con la otra, con el otro pie! Inténtalo, porfa. ¡Venga, venga, Miquel! ¡Ando! La veía con un impulso y se acabó. Y le queda medio metro que no sabe de nuevo. ¡A ver, Miquel! ¡Miquel! ¡Venga! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Dios! ¡Venga, Miquel! ¡Joder! No he subido ni manual, ¿eh? Corta, sí. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hostia! 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 ¡Vamos, que te quedan cuatro minutos! ¡Cuatro! ¡Venga, venga, venga! No, 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 no intentas más que tanso. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡No te jodas el hombro! ¡No te jodas el hombro en esto! ¡Miquel! Si ves que no puedes y te rindes, pues lo dejamos aquí. Lo que tú veas. No puedo. ¡No puedes! Lo que tú veas, ¿eh? Tienes dos minutos y medio, venga. ¡Tranquilo! ¡Venga, Miquel! ¡Venga, Miquel! ¡Venga! Has hecho todo lo que estaba en tus manos. ¡Ánimo! ¡Venga, Miquel! ¡Venga, Miquel! ¡Un minuto! ¡Déjalo! ¡El último minuto! ¡Si quieres continuar! ¡Venga, un aplauso! ¡Venga, un aplauso! ¡Venga, Miquel! ¡Venga, Miquel! ¡Venga, 10 segundos, Miquel! ¡5! ¡Miquel! ¡15 minutos pasados! ¡Lo has intentado y no has podido ser! ¡Venga, acércate cuando puedas! ¡Vamos, chicos, chicas! ¿Os colocáis ahí, por favor? ¡Le ha quedado para Miquel! ¡Aupa, venga! ¡Lo has intentado! ¿No puedes el hombro? ¿No puedes tocar? Bueno, te lo que te ha ido. A la de tus compañeros. Bueno, que te animen un poco si quieres. ¡El asa, el asa, el asa! ¡Hostia puta! ¡Lo he intentado! ¡Suficiente! ¡Lo he intentado de puta madre! Sí, pero bueno, que seate la bota. Arrisate la bota y que venga aquí. ¡Jagüe la puta madre de Franco y su puta madre! ¡Venga! ¡Venga, bien Dios! ¡Epa! Tranquilo que eso te lo haces falta. Ya sé que llevas mucha impotencia, mucha rabia, que eres muy competitivo. Desde luego el hombro no te ha dejado terminar el juego y no era fácil. La verdad que no era fácil. Te han aplaudido, te han animado, está muy bien. Pero al final el objetivo era conseguir la comida. En 15 minutos no ha completado el juego. Por lo tanto, os quedáis, te quedas sin comida de nuevo. Hasta nueva orden. ¿Vale? Lo que más me joder es que es... O sea, veníais sabiendo que me estoy con el hombro jodido, podéis ir a la prueba, sabéis que puedo llegar hasta allá y me ponéis aquello. Esto es de conquistador. Ya sé que me vais a putear todo lo que podéis, sin más. Pero lo que me joder es que metáis a la gente por medio. Me parece perfecto que estés cabreado, me parece perfecto. Y yo no sé si el resto de los compañeros, ahora que estáis una vez más sin comida... Chiquito, muy bien, muchos ánimos, pero más días sin comer. ¿Qué le vamos a hacer? Vale más la salud de uno que la comida de muchos. De momento, mañana ya veremos. Bueno, pues que quede claro que lo que ha hecho Miquel era la primera parte del juego. No era el juego de inmunidad en sí, sino era una oportunidad que teníais de poder comer.